Gloria al Señor, gloria a Dios en la altura, y a su criatura en la tierra paz. En los campos de mi Andalucía, la brisa corría, tratando su gloria inmortal. Y por los senderos, el buen rociero, repite al cantar. Por tu inmensa gloria te alabamos, te glorificamos, y que en la población, Madre, seré final. Y hoy, Señor, Cordero de Dios, único Hijo en verdad. Dios de los pecados, siempre has perdonado, desde los otros piedad. A quien desde el canto, oye nuestro llanto, tú de los pecados puedes perdonar. Tú que estás sentado, justo al Madre amado, desde los otros piedad. Porque sólo tú, Señor Jesús, sólo tú eres santo y en la gloria estás. Porque sólo tú, Señor Jesús, sólo tú eres santo y en la gloria estás. Y en la gloria estás.